Hola, hoy te hablaré de una youtuber muy famosa, así que si quieres descubrir algunos datos curiosos que no sabías de la youtuber Yuya, quédate a ver este video. Hola, bienvenidos a un nuevo video. Hoy hablaremos de una mujer muy influyente en las redes sociales, con una creatividad única para dar consejos de belleza, de datos curiosos y contar sus vivencias personales. Por lo que hoy hablaré de 21 datos que no sabías sobre la youtuber Yuya. Número 1. Su nombre real es Marian Castrejón. Se sabe que su nombre es la combinación de los nombres de su madre Maribel y su padre Andrés. Número 2. Nació el 13 de marzo de 1993 y es originaria de Cuernavaca, Morelos, México. Número 3. Tiene un hermano que se llama Sergio. Sabías que con él tiene otro canal, el cual lleva por nombre Aquí no me maquillo. Y también lo puedes encontrar como YuyaCast. Este canal cuenta con más de 2 millones de suscriptores y en él no ha subido videos recientemente. Todo después de que su hermano se casó. Su hermano en el mundo de los youtubers es mejor conocido como el Fichis, debido a que él también tiene su propio canal que tiene por nombre Fichis in the House. Número 4. En julio de 2014, Yuya preparó un evento para celebrar sus 7 millones de suscriptores del canal de YouTube. A este evento asistieron más de 10 mil personas. Número 5. Yuya tiene varias alergias. Principalmente es alérgica al frío. Número 6. Yuya también es conocida como Lady16 Makeup. Este nombre se debe a sus inicios en el mundo de los youtubers. Nombre que aún se encuentra en el link de su canal. Sabías que el nombre de Lady es porque es chica. 16 porque cuando inició su canal tenía 16 años. Makeup porque su canal está dedicado al maquillaje. Número 7. El apodo de Yuya se debe a que cuando estaba pequeñita estaba un poco rellenita. Así que había un programa de televisión en el cual salía Yuya la Gorda. Por lo que su tío la llamó Yuya. Y posteriormente su familia y compañeros del colegio. Se sabe que a ella no le gustaba este nombre pero con el tiempo le fue agradando. Número 8. Su frase favorita es... Este momento es todo lo que existe. Además tiene tatuada esta frase en su antebrazo derecho. Número 9. Sabías que Yuya tiene 3 tatuajes. Uno en la espalda con la frase Be The Change. ¿Qué significa? Sé el cambio. El segundo tatuaje con la frase Este momento es todo lo que existe. En su antebrazo derecho. Y el tercero es un signo de infinito. En su muñeca izquierda. Ahora solo queda esperar. ¿Cuál será su cuarto tatuaje? Que ya tiene en mente. Número 10. Yuya y Wherever Tomorrow fueron pareja hace tiempo. Actualmente ella es novia de Beto Pasillas. Otro youtuber menos talentoso. Número 11. En las redes sociales. Sabías que Yuya en su cuenta oficial de Facebook. Tiene más de 12 millones de seguidores. Y en Instagram. Más de 7.5 millones de seguidores. Y en su cuenta oficial de Twitter. Tiene más de 7 millones de seguidores. Número 12. Sabías que Yuya también tiene otro canal. Que se llama Punto Y Aparte. En este canal. Tiene más de 900 mil suscriptores. El cual fue creado en el 2014. Y se le puede ver en sus videos. Haciendo cosas que hace todos los días. O lugares que visita con amigos o familia. Número 13. El primer video de Yuya en YouTube. Tuvo un poco más de 4 mil reproducciones. Y el video con más visualizaciones. Tiene por nombre. 5 peinados para la escuela. Trabajo. En este video. Tiene más de 41 millones de reproducciones. El cual fue subido a su canal. Hace 3 años. Número 14. Yuya creó su canal. El 20 de septiembre del 2009. En esta página cuenta. Con más de 17 millones de suscriptores. Lo que la convierte. En la número 1. De los youtubers mexicanos. Con más suscriptores. Y la chica youtuber. Con más suscriptores. En todo el mundo. Número 15. Sabías que Yuya estuvo a punto de perder. Los derechos de su marca. Y su canal. Debido a no leer un contrato. Ya que fue víctima de un fraude. Afortunadamente todo se arregló. Número 16. Ella vive desde los 18 años. Sola. Número 17. Sabías que la voz de Yuya. Es muy parecida en la vida real. Como en sus videos. Solo que en los videos. Hace la voz un poco más chillona. Para darle un toque especial. Número 18. Yuya ha formado parte de las revistas de moda. Así que participó en la revista de Vogue. Actualmente también formó parte de la revista de Cosmopolitan. Causando polémica debido a que las personas que vieron sus fotografías la notaron rara. E incluso su cuerpo se observa desproporcionado. Por lo que se dice que hicieron un uso excesivo del Photoshop. Número 19. Yuya escribió dos libros. Los cuales tienen por nombre Los Secretos de Yuya. Y Las Confesiones de Yuya. También cuenta con su propio perfume que lleva por nombre Has to Trip. Número 20. Ella tiene una frase distintiva que la hace única al saludar a sus seguidores. La cual dice. Hola guapuritas. Número 21. Y finalmente. Sabías que esta famosa youtuber genera entre 6.500 a 11.000 pesos diarios. Lo que quiere decir que mensualmente gana 300.000 pesos. Así que Yuya ha formado parte importante en los últimos años de YouTube. Una youtuber con mucho ingenio, carisma y autenticidad. Lo que hace que les guste a muchos. Por lo que estas fueron 21 cosas que no sabías de Yuya. Cuéntame cual youtuber es tu favorito. Así que si te gustó el video dale like. Y si no. También comparte el video. Y no olvides suscribirte.